Llegó a las 12 del día y no fue hasta casi las 7 de la tarde que Eduardo Vitrán salió del Congreso luego de explicar ante senadores y diputados los alcances del acuerdo entre Corfo y SQM. Los parlamentarios le preguntaron varias veces por las presuntas presiones de políticos durante la conciliación con la compañía. Nunca se me pasó por la cabeza ni remotamente que Julio Ponce Leroux iba a volver a la compañía. El gobierno corporativo de esa institución fallara miserablemente y eso es lo que ocurrió. Fueron dos sesiones largas, casi maratónicas, donde él fue protagonista. Eduardo Vitrán, ex vicepresidente de Corfo, explicó en las comisiones de minería del Senado y de la Cámara los contratos con SQM y que derivaron en el polémico retorno de Julio Ponce Leroux a la compañía. Y no hagan doble, a ver, yo no se lo voy a aceptar, no se lo voy a aceptar. Casi tres horas en el Senado y casi las mismas ante los diputados con un grado de tensión mayor. Todo por las preguntas dirigidas a las presiones de políticos de la nueva mayoría que él mismo acusó cuando se estaba negociando la salida de Ponce Leroux de SQM en medio del arbitraje por concesión del salar de Atacama. Muchos parlamentarios, no tres. Pero el diputado está hablando, dejemos lo que termine. Que me hicieron distintos tipos de planteamientos, pero lo que hicieron esos parlamentarios fue simplemente dar su opinión. Si usted recibió presión de políticos que querían que Julio Ponce Leroux siguiera y eso afectaba el interés nacional y el patrimonio público, por supuesto, del Estado de Chile, creo que usted tiene que denunciar esa situación ante la justicia. Vitrán no mencionó la palabra presiones, menos dio nombres, si negó acciones en ese sentido de un exministro del gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet. El ministro Peña y Lillo nunca me habló a mí del tema Julio Ponce Leroux con Chato Soquimich. Nunca. A ratos su exposición generó críticas de los parlamentarios. Se lo digo aquí a tres metros de distancia y con mucho respeto, la verdad es que usted es un cara dura. No se le puede decir así a los invitados que además acceden a venir. Yo pido que queden en la acta. Casi siete horas estuvo Eduardo Vitrán respondiendo preguntas del Senado y la Cámara. Larga exposición sobre cómo se suscribió el acuerdo de conciliación, las cláusulas de este y su apreciación sobre Ponce Leroux. Simboliza el actuar al margen de la ley, corrompiendo la ley. Ni el ministro de Economía José Ramón Valente y el actual vicepresidente de Corpo Sebastián Sichel asistieron, pese a estar invitados. Algunos parlamentarios piden que el contrato con SQM vigente a 2030 se anule. Hasta luego. Gracias.